Juego amigos, bienvenidos a Naughty Player, su cápsula con las noticias más importantes de videojuegos. Yo soy Eduardo Ramírez, ¡comenzamos! Cada dos años se lleva a cabo la convención D23 Expo, evento de un club de fans de Disney, que la compañía ha tomado como lugar para mostrar los últimos adelantos de sus películas, caricaturas y por supuesto, videojuegos. Se mostró un nuevo trailer de Kingdom Hearts 3, donde pudimos ver un nuevo gameplay del mundo de Hércules, y el nuevo inspirado en Toy Story. Además, se dio a conocer que el juego saldrá durante el 2018. También se publicó un detrás de cámaras del juego de Spider-Man para PlayStation 4, donde se habló sobre el desarrollo del juego, que jugaremos con un Spider-Man adulto, y las razones de haber escogido a Mr. Negative como el villano. Otro detrás de cámaras fue el de Star Wars Battlefront II, donde pudimos ver más de la captura de movimiento de los personajes, y conocer más del contexto de la historia, que nos pone en control de Aiden Bercio, la líder de las fuerzas especiales del Imperio, que buscará venganza por la destrucción de la Estrella de la Muerte, así como el asesinato del Emperador. Battlefront II será la conexión entre la trilogía original y el episodio 7. Se presentó un nuevo juego de realidad virtual para el Oculus Rift. Su nombre es Marvel Powers United VR, y te pondrá a derrotar villanos en escenarios cooperativos, imitando los movimientos y poderes emblemáticos con los Oculus Rift. Los confirmados hasta ahora son Rocket Raccoon, Mrs. Marvel y Hulk. En un comunicado de prensa también se mencionó a Ronan the Accuser, este personaje proveniente de Guardians of the Galaxy. Por último, la empresa de tecnología Lenovo, anunció un nuevo gadget de realidad aumentada, que vía tu smartphone te permitirá vivir un entrenamiento de sable de luz, como el que hizo Luke Skywalker en el episodio 4. Bajo el nombre de Jedi Challenges, este también te permitirá jugar el Hollow Chess, visto en las películas. Hasta este momento no se ha revelado más información. Este fin de semana se realizó el Evo 2017, el torneo más popular de juegos de pelea. Debido a esto, muchas compañías aprovecharon este espacio para mostrar adelantos de los juegos de este género. Aquí lo más importante que se mostró en ese evento. Se confirmó a Jizz Howard de King of Fighters y Fatal Fury como personaje DLC de Tekken 7. Jizz Howard estará disponible a finales de este año. Abigail de Final Fight será el tercer personaje de la segunda temporada de DLC de Street Fighter V. Además, se agregarán tres trajes retro para Alex, Ibuki y Yuri, así como el clásico stage de Ryu en el techo de un templo japonés, todo esto disponible el 25 de julio. Siguiendo con Capcom, se reveló por fin gameplay de Gamora de Guardians of the Galaxy dentro de Marvel vs Capcom Infinite, pero ella no vino sola. También se agregó a Jeddah, The Darkstalkers, al elenco del juego. Arc System Works anunció a Yubei, su nuevo personaje para Blast Blue Central Fiction. Y además, un juego nuevo, Blast Blue Cross Tag Battle, que combinará los personajes de Blast Blue, Persona 4 Arena, Under Night Invert y Ruby. Como su nombre lo indica, es un juego 2 contra 2 y verá la luz en el 2018. Siguiendo con Arc System Works, Dragon Ball FighterZ tuvo una buena presencia en el evento, donde además de dos torneos oficiales, se mostró gameplay de Trunks del futuro y se anunció una beta, al que te podrás inscribir a partir del 26 de julio. Y hablando de pruebas beta, Dissidia Final Fantasy NT tendrá su propio previo en el verano de este año, al cual ya te puedes inscribir para tratar de obtener un acceso. Por último, Arika, desarrolladores de juegos como Street Fighter EX, anunció su juego que saldrá en el Playstation 4 durante el 2018. De hecho, muchos de los personajes que no pertenecen a Capcom que salieron en Street Fighter EX, saldrán en este título, como Skullomania, Darum Mister o Garuda. El juego fue presentado originalmente como una broma de April Fool's, pero ahora al parecer el juego es real. Bandai Namco vuelve a instalar una VR Zone en Japón, específicamente en Shinjuku, distrito de Tokio, bajo el obvio nombre de VR Zone Shinjuku. Bandai Namco mostró demos de posibilidades de juegos en esta tecnología, por lo que ninguno de los proyectos presentados se transformarán como tal en juegos completos. Entre las estaciones de juegos más destacadas, están las inspiradas en Neon Genesis Evangelion, donde te podrás subir a una unidad EVA, Dragon Ball Z, donde podrás entrenar con Goku, y Mario Kart GP, donde se replican algunas pistas emblemáticas del juego de carreras de Nintendo, específicamente la edición que ayudó a desarrollar Namco en Arcadias. Además, también habrá estaciones inspiradas en Gundam y Ghost in the Shell, eso sin contar las estaciones que estuvieron disponibles el año pasado en la misma expo, pero en el centro comercial Diver City, también ubicado en Tokio. Esta exposición empezó el 14 de julio, y está utilizando los sets de realidad virtual, es decir, lentes y controles HTC Vive. Y eso es todo por el día de hoy, recuerden suscribirse al canal, y dejarnos un comentario, así como un like, o un pulgar arriba a este video. Yo soy Eduardo Ramírez, nos vemos la próxima.